Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5.18 Queridos hermanos y hermanas, hoy me dirijo a ustedes para recordarles la importancia del agradecimiento en nuestras vidas y cómo esta actitud puede transformarnos y llenarnos de gozo. La Biblia nos habla claramente sobre el poder de la gratitud y también nos advierte sobre las graves consecuencias de la falta de ella. Dios en su infinita sabiduría nos creó de tal manera que podemos prosperar o recibir bendición de Él cuando somos humildes, íntegros y agradecidos. Al expresar gratitud hacia nuestro Creador, reconocemos su amor y provisión en nuestra vida. No podemos tener una comunión profunda con Él cuando somos arrogantes, deshonestos y desagradecidos, porque esas actitudes nos alejan de su presencia y nos impiden experimentar plenamente lo que significa ser creados a su imagen. En su amor incondicional, Dios nos ha dado su palabra como guía y nos ha recordado repetidamente la importancia del agradecimiento. Un corazón agradecido es un corazón feliz, lleno de paz y contentamiento en cualquier circunstancia. Sin embargo, el pecado del desagradecimiento tiene graves consecuencias. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de Romanos, describe detalladamente la caída de personas y sociedades. Entre los pecados mencionados, junto con la idolatría, la inmoralidad y la rebelión, está la ingratitud. Esto nos muestra que Dios toma muy en serio el agradecimiento y el desagradecimiento. Cuando somos agradecidos con Dios, mantenemos una sensibilidad a su presencia en nuestras vidas. El agradecimiento hacia nuestro Padre Celestial requiere, como mínimo, creer en Él y reconocer su bondad en cada área de nuestra existencia. Pero el desagradecimiento nos lleva por un camino peligroso. Al rechazar la gratitud y dar por sentado todo lo que Dios nos ha dado, nos volvemos duros de corazón y orgullosos. Nos convertimos en nuestros propios dioses, creyendo que somos dueños de nuestra vida y que merecemos todo lo que tenemos y más. Pero en realidad todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Hermanos, debemos abrir nuestros corazones a la gratitud. Cultivemos un espíritu de agradecimiento en cada área de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestras iglesias y en cada bendición que recibimos día a día. Reconozcamos la bondad de Dios y expresemos nuestra gratitud hacia Él. Recordemos que la gratitud es el camino hacia la felicidad duradera y a la plenitud en Cristo. Que nuestras vidas reflejen un corazón agradecido y que nuestra gratitud se convierta en un testimonio vivo del amor y la fidelidad de nuestro Dios. Permitamos que el poder transformador de la gratitud nos guíe hacia una vida abundante en su presencia. Que el Señor les bendiga y les llene de una gratitud inquebrantable. Si este mensaje te ha sido de bendición, por favor compártelo a otro para que también otra persona sea bendecida con este mensaje. También puedes suscribirte para seguir recibiendo las meditaciones o mensajes que nosotros subimos a nuestro canal. Que Dios te bendiga abundantemente.